Música Acá se ha hablado mucho de los gobernadores Acá se han dicho incluso cuestiones agresivas que entiendo en el fragor de las luchas y en el fragor de defender las ideas y en el fragor de no sé qué cosa, pero en el fragor al fin Ahora, los gobernadores ganaron elecciones por si alguno no está enterado y vayan y gánenle las elecciones antes de criticarlos El día que le ganen las elecciones con todo derecho van a poder plantearle las cosas Representan a su pueblo y no representan una parte del pueblo, representan a todo el pueblo En mi provincia tenemos jubilados una caja previsional que no transferimos porque los misioneros somos guapos, nos bancamos, nos aguantamos nos le transferimos nuestras responsabilidades a la nación pero también sabemos que si no tomamos medidas inteligentes a nuestro jubilado no es que le vamos a tener que pagar menos directamente no le vamos a poder pagar Pónganse en el cuero del gobernador aquellos que sin responsabilidad de gobierno critican mansamente Por supuesto que la ley es general y es para todos y nosotros tenemos la obligación de legislar para todos sin excepciones, si no, no sería ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!